hola y bienvenidos fans del video game sobre todo estamos aquí en haven continuando donde lo dejamos vamos a seguir sin más dilación sin mucho más que añadir episodio 4 creo que es el 4 esta zona está limpia es donde aterrizamos con la criatura y por aquí no podemos por estar un largo rato sin cogidos de la mano comprensible vale pues por ahí no podemos por ahí no hay nada así que habrá que continuar para allá que está sucio y tal no he visto como de grande es el mapa lo podría haber mirado ahora que sabía ahora que sabía que había un mapa para que baje un poquitillo el vale ah hemos hecho un curso de esos eso se puede abrir estas cosas se abren con un curso así pero luego se apagará no para marcarme que ya la he cogido este lugar es totalmente limpio quizás debajo la furniture así, ¿cuchas encontraste algo? una escala, un esténcilo, un plástico, un plástico, un marcador, un marcador, un marcador, ¿tú? no lo mejor, un plástico, un plástico, un plástico, un cilindro, dos marcadores, dos marcadores, dos marcadores me pregunto en el planeta que esconde todos los marcadores déjame ver esos marcadores ojo, lo sabe esto es Muffin & Cupcake ¿sabes esa cosa? anime es anime, 100% de las chicas mágicas ok primero de todo, no son bachadores, son chefes de pasto y también Muffin & Cupcake es un cartón sobre amistad y aborda su tema con gran madurez y sinceridad que puede ser apreciado a cualquier edad Muffin va a decir Muffin va a decir Muffin pero el cacharro este vale de algo ah, se guardará aquí, ¿no? bueno, no parece que vaya a darme poderes, así que no, digamos que no vale de nada pero eso puede desbloquear la cámara en el modo volar pero, oh vale hay por ahí más ah que ¡Suscríbete al canal! Ahí Esa me la he ganado ¡Ah! Es uno de estos Ni me había dado cuenta que era uno de estos Porque está lo de cargar ahí arriba ¡Ah! Puedo cambiar No me ha pasado nada Ahí vienen unas cosas Todo lo que quiero pillar es esto Ah Por aquí se va a subir ahí Estoy seguro que la zona en la que me quedó una pelotilla Se pillaba de alguna manera de esta Seguramente habría un hilo de onda Que me permitía cogerlo pero no lo he encontrado No, por aquí ¡Uh! Espera que ya había comida ¡Uh! Espera, espera, espera A ver si arriba hay algo ¡Uy! Vale, pues no ¡Ah! No, 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 no Quiero mirar arriba primero ¡Ay! Me caí Dime que se me queda solo este Obviamente no ¿Lo he perdido? ¿En serio? Vale, nada No, me voy a sentir ahí muy tranquilo De verdad comiendo cosas de aquí Ah, pero esto no Pero luego esto no me deja entrar en combate Bueno, un poquito ¡No, no, no! ¿Vale? ¿Cómo lo voy a cargar entonces? Ah Ah, vale Pero qué cápsula Vale, balsam Este va a curar No me muevas Nada de ver Vale, ya lo entiendo Vale, ya lo entiendo Tengo esto Ahora, chau Esa es la forma que rompemos Ok Ok Uy, esto Ya veo ya Ya veo ya No sé este drone ¿Crees que han desarrollado una nueva especie Especialmente para explorar Especialmente para explorar ¿Estás jodiendo? Es un planeta Jack Malarky ¿Dónde están las uñas? Los reactores Esta cosa no puede levantarse de la tierra Explique a mí cómo podría ser un planeta Jack Vamos, vamos a llevar este cilindro hidráulico a la nube En vez de blathering ¿Qué vas a usarlo para? ¿Qué vas a usarlo para? Vamos a ver Los hidráulicos son siempre únicos Si lo dices Cilindro Mantén de encargo En serio? Ok, un poco de rastro aquí y ahí Y eso debería ser bueno Cilindro Mantén de encargo En serio? ¿Qué vas a producir? 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 El árbol no se ha fluido en un tiempo ¿Va realmente necesitas mantenimiento? Es requiere mantenimiento Precisamente porque no se paga Así Así Cuando se está listo para retirar Se va a ser completamente operacional Parece que un trabajo malo Ah, eso no es nada Solo un poco de gunk ¡Increar! 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 Ahora mismo Todos tenemos una pequeña De mantenimiento ¿ Superhonking ¿Tienes decir? ¿Ahora ser que crezca que見 mis manos llenadas llenas llenas? Te turninga? ¡Certainmente no dolor! Ok Pero Déjame establecer unas reglas No vocales base No felices No nicioses, ciclistas O pistones ¿Qué es das guay? El jugador Me sorpreitas A ver, ahí sí han fallado. Los chupitos puede fallar. Ha tomado el chupito y subió a ese nivel. Tremenda foto. Ah, brinda. ¿Por qué dice sonriendo? No, no, si nos perseguirán. Pero estás inventando. Están roleando. Están jugando a rol. Están jugando a rol. ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre? Role para dos, están locos. No tiran dados. Pero no quieren necesitar un conflicto interno, así que quieren seguirte a ti, pero cautivamente. El mazo revolucionario es muy amenazoso, pero las tensiones internas todavía son palpables. Finalmente llegas a frente del palacio del Consuelo, pero cuando empiezas a las puertas, se abran a su propia, lanzando un armado de drones hornet que están escondiendo dentro. ¡Bloot! Los hornetes se encargan. No es un rol muy colaborativo, solo está hablando de él. No es un rol. ¡Bloot! 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 Los hornetes se encargan por otras chicas. Los hornetes se encargan por otras fuerzas. Los soldados se encargan por otras líderes se encargan por la lead. Los integrados de la secedadera parece que ha arrastado las divisiones. No nadie se encarga de atención a ti ni más o menos, ni siquiera se encargan a nadie. Los hornetes se encargan por el caos para zoomar por tus rases, neutralizando a nadie dentro de las puertas. Sinceramente el fin de venir. La revolución se ha vuelto! ¡Bloot! Tentamente, justo bajo tus pies, una puerta de la puerta abierta. ¡Ese error sexual! Madre de Dios, ¿en qué momento? ¿Cómo están de gachón? ¡Pero bueno! Así se juega el rol, chicos. Así es el rol. Es que voy a follar muchas veces antes de tener el personaje a tope. Así es exactamente todos los días en el Villarrón. Os esperamos. No voy a curarme. ¿Quién está usando toda la agua caliente? ¿Qué? ¿Puedes parar de usar la agua caliente, por favor? Sí, perdón. Ya está. Vámonos. Voy a fabricar una mierda y manzana de estas. Solo para dársela al bicho. En realidad tendríamos que comer alguna mierda de estas que nos hacen subir el nivel. No las que nos curan, pero estas basuras. Es un poco de regreso, ¿no? ¿Por qué dices eso? Bueno, es mucho peso y carbohidratos. Estas usualmente más... Estas más... ...fine de comer. Hmm. Eso es verdad. Hay más si quieres. Definitivamente. Hmm. ¡Cupcake! ¡Cupcake! ¡Es horrible! ¿Qué pasa, Muffin? ¡La Cucay Gang se ha caído de nuevo! ¡Están amenazándome a descargar una llave de yeas en el alquiler de la agua caliente! ¡Oh, no! Eso significaría... ¡Sí! ¡As pronto que los ciudadanos disfrutan esta agua, se van a empujar ayer! ¡Es grave! ¡Nos vamos a enterarlas! ¡Oh, no nos van a dejar! ¡No quiero detenerlos! ¡Esta es la misión para... Muffin... ...and... ...cupcake! ¡Dadadadadadaaaaaah! ¿Puedo jugar? No lo que si te haces una descarga de esto... No. ¡No, no! ¡Dale! Yo estoy cansada y... seesa como estés disfrutándose... Entonces... Ok, tú puedes ser Muffin. ¿Has visto el show? No, pero creo que entiendo lo que es. Ok, entonces, la ganga de Cookies está tratando de contaminar la cantidad de agua de Cakes, y tenemos que dejarlo. ¡Oh, Patrick! ¡Qué bonita vestida que tienes! Gracias, Muffin. Estoy preguntando qué está detrás de él. ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Cupcake! ¡Ahí está! Sabía que estés solo un poco divertido. ¡No! ¡Vamos, K! ¡Vamos! ¡Vamos, sinceramente! Quiero jugar con vosotros. Pero Muffin y Cupcake también tienen emociones, ¿sabes? ¡Oh, Muffin! ¿Qué está pasando con nosotros? Por favor, vámonos de aquí. ¿Es realmente una buena idea de salir a la noche? No. ¿Cuánto grande crees que este planeta es? No te puedo decir por seguro. Yo diría que es más grande que la verdad o la gracia. Como, ¿podríamos ir todo el camino alrededor? No, no. Necesitamos medir la circunferencia. Quizás con un gnomon. ¿Un qué? Un gnomon. Un cero, básicamente. Ok. Entonces, solo diga un gnomon. ¿Y cómo medirías la circunferencia con un gnomon? No... No hay idea. Sé que podríamos hacerlo. Pero en realidad es un proceso bastante tedioso. No hay idea. 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 Moncomandosa. ¿Uno? Que hay o menos decidido contactos con la situación. No hay nadie. En lugar... que hay empezamos a hacer una situación. buscas de dónde están. Y, cerveza. Ay, la madre que me parió A todas horas, eh No paran Ya se han cambiado Se han vestido y todo Son incapaces de... Bueno Por el amor de Dios, vayámonos Ahora Luego tengo que ver la partida de umbral Si voy traiendo semillas que no se plantan Pero no sé si tengo que activamente hacer algo ¿Quién es un buen oink? ¿Quién es el oink de padre? ¿Quién es eso? Bien, vámonos Ofrezcamosle un sacrificio de sangre A la madre de bicha sirena que nos lleva lejos Y vayámonos A ver, la próxima vez eso Pues no voy a... Morir no tiene penalización Entonces no tiene ningún motivo Que una vez cojas un objeto vuelvas En realidad O sea, pues Un poco la gracia es seguir todo lo que puedas Hasta que te mueras ¿Esto es? Apple es rápido Salvamos a los huevos ¿Verdad? Eso Aquello ocurrió Vamos a ir siguiendo A ver Hace que realmente tenemos Estos dos En serio Pensaba que estaba yendo ¿Dónde es? ¿A la izquierda? ¡Hala! ¡Venga, hombre! Está bien porque te señala exactamente Cuando estás yendo Pues ahí, ¿no? Ah, sí Con el charro este Esqueroso ¿Cuántas imágenes de estas hay? Hay un montón A ver si se ve alguna Alguna estapa que tarde es de aquí Ahí Vale, vamos a ir por ahí Esto parece un poco limpio ¡Olé! Ya podemos aparecer aquí Ah, vale ¿Sabes lo que? El caminamiento es muy bonito De esa manera Tenemos tiempo Para disfrutar Todos los pequeños Los huevos que se llaman No estoy seguro Joder, hay un montón De imágenes ¿Qué es, tío? ¿Este sitio es nuevo? No lo sé Ah, no te veas, eh ¡Oigo! Son de la federación, esta Del nido Han llegado, entonces Nos han cazado Está el mando Haciendo un ruido ¡Oh! ¡Oh! Haciendo un ruido Haciendo un ruido ¡Oh! ¡Haciendo un ruido! ¿Cómo sabías que estábamos aquí? ¿Estás de tu mente? ¿Estás fuera de tu mente? ¡Nos podemos encontrarlos! ¿Qué? Hay dos de nosotros Tres de ellos ¡Vamos a encontrarlos! Como si son números cuadrados ¿No? ¡No te vas primero! ¡No! ¡No te vas primero! ¡Suscríbete! ¡No te vas primero! ¡Nos estamos terminados! ¡Vamos a ir de ahí! ¿Cómo? No vale ¡Vale en la cadena! ¡Cuidado que quieras! ¡Nos! Tiene que ser con llamarada, entiendo. No lo tengo claro. Vamos a utilizar una unilla amalada. Oye, no muere, ¿eh? Vale, entonces llamarada a impacto, ¿no? Ah, hay que, hay que... Vale, vale, vale. No hay problema. El siguiente será un golpe. Tenemos que concentrar. ¡Sí! ¡Eso es todo! Parece que esto funciona. Cuidado. No puede hacer ella sola. Ah, tiene que ser doble sobrecarga. Si no, no vale. ¡Oh, madre! Vale. Vámonos. Vale. Vale, vale. Vale. Vale, vale. 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 Ok, esto es definitivamente la cintura de APM. Y parece que estar recibiendo ordenes de... ...alguien cerca. ¿Qué? Eso significaría que hay alguien más cerca. No, no. Creo que hay algún tipo de antena de relay. Me asumiría que las ordenes vienen de arriba. Pero hay una cosa que aún no entiendo. ¿Cómo podrían saber que estábamos aquí? ¿Crees que podría haber sido debido a la estación de encargado? ¡Pluto! Eso debería ser. Oh, me siento como un borón. Hey, no teníamos idea que le enviarían drones de hornet para nos encontrar. Oh, así que no será más fácil, ¿verdad? No es posible. Vamos a necesitar algo de ayuda. ¿De quién? No hay nadie más en este planeta, K. No hay nadie más en este planeta. ¿Voy a ser su madre? ¡Ja, ja! La tuya. Sí. Bueno, claramente no es la más... ...de las dos. No necesitamos de las dos. Necesitamos información. Espero que pueda transmitir nuestra lado a la Cánsula. Convincenlos de llamar a los hornets. ¿Podemos no volver, por favor? Para seguir investigando, es que no me quiero ir. No, por favor. Uy, no volváis. Vale, gracias. ¿Se quedan aquí? Vale. En plan, ¿todo bien con ello? Ah, que está bien esta cosa. Iba a reventarla. ¿Cuántos audios grabarían para llevar la cuenta? O sea, el juego en rey ya parece como... No es un... No es un... No es indie, ¿no? ¿Quién ha hecho este juego? O sea, claramente hay presupuesto. A ver qué hay. No sé qué esperáis. No sé qué esperáis. ¿Quién puede vivir en este lugar? No hay casi suficiente espacio para estar. No sé. No, pero mira, hay un tonel. No puedes... No puedes... ¿Dónde vas? Solo miras. Seguirá. Seguirá en ti. No, no. En realidad es bastante... Dos puntos de daño. Dos puntos de daño. ¡Solube! ¡Solid de ahí! ¡Estoy estena! ¡No ponme los pies! ¡Puérate! ¡Puérate! ¿No hemos sacado nada de aquí? ¿Una pequeña mejorita de tal? ¿Nada más? Qué triste. ¡Eh! Aquí hay una bicha. ¿Vamos por aquí? Espera, a ver si hay aquí algún... No sé, nada que va a haber visto un bicho malo. No, ese es bueno. Ah, ahí hay uno malo. Mira, ahí hay dos para... No me hace la pena defenderte. Si te están atacando ya, no. ¿Pero qué ha pegado a otro? Ya, pero pensaba que iba a dar al otro. I can't take much more of this. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? Mira, esto a tupe de vida y él se me va a morir. Pero bueno, ¿lo qué? Ciclo de la vida. Eh, no, luego volveré. Uff, que debería limpiar esta. Es que es tan grande la zona que de la... Eso mola, porque como he corrogido yo. Se equivoca ella. No sé para qué vale esta cosa. Esta cosa se vea sospechosa. ¿Puedo pedir permiso de sample? Por supuesto. Se la ha comido. Eh, ahí hay. ¿Se ve algo más? Bueno, si es solo allí podemos ir. Ahí me cachis. Dime que subes. Vale. No. ¿Más en serio? ¿Tú? Sí, lo vi. Está justo por el piquete. En el piquete. Es hora de abrir. Uno a la. Aquí. ¿Tú estás bien? Lo cortó su guarda. Ah, eso debe de sufrir. Están bien. ¿Están bien? Si, lo voy a enseñar. Lo tengo. Lo tengo. ¿Vale? Pues no ha vuelto a quedar en la mierda Vale, cuando nos Cuando nos vamos en combate nos transporta al mismo sitio Del mapa Dependiendo de que mapa sea Vale, queda por aquí No es muy satisfactorio limpiar el islote El proceso de intermedio pues no Acuérdate que aquí había algo de esto verde Ah no, es un bicho de estos ¿La puerta está abierta todavía? Ah no, aquí serán las plantas Vale ¿Esta zona está cerrada o conectará por una zona antes no vista? Esto será un dedente entonces Ay madre Es que el problema es que no hay un punto intermedio entre Ir a toda la hostia en línea recta Girando complicado O caminar como si estuvieras en tu casa Pero aquí se puede ir a los otros sitios Hostia puta Cuanta gente Ah vale, para que utilices la omni llamarada Los P5 que tienen es un punto de vida a la vez Que lástima que los combates no hacen absolutamente nada Hostia puta Hay que empezar a usar esto Es como una cosa obligatoria utilizar las cápsulas Vale ¿Esto es algo? Pues no Hay otro Yo quiero pegarme contra ella Así que tengo que esperar Hombre, si gana Así que tengo la ventaja Hombre, si gana Entonces el óxido No vale tanto como para construir Como para en realidad lo de fabricar armas O sea que bien, vale Un guacho de nave ¿Qué dices? No se daño Probablemente no se daño Quiero decir Excepto si el bosque es caliente O si el agua es caliente O si hay un rojo Eh, me siento Pero hay algunas excepciones para mi No creo que lo puedo hacer ¿Me está mal? No, no nos atrecemos Además Tiene que saber eso de mal A ver A ver Mejor podemos hacerlo, va A ver ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de que está seguro? 99% seguro No es tan alto No me imagino que algo malo hubiera sucedido Ok 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 Let's jump Te puedes dar con el trabajo Al farmacíder ahí O sea que es paradítico ya, eh Para siempre No os atrevéis No, no te vas a hacer 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 Claro De nada No te vas a hacer Como threatened Todavía no puedes OAS Dime No, no te vas Por$%$hard Eh, que podamos lasijar un poco No ha ido No lo van a hacer ¿Es que no podían reproducirlo a esa vez a la vez? Como tiene que coler la nave, de verdad Eh, y es la fruta amarilla Vaya Episodio de playa ¿Qué coño es eso? ¿Una banana? No hace ningún Mantequilla Mantequillas Mantequillas Pues menos mal que me da por saltar Oh ¿Dare to jump? You betcha After the one we just did This one isn't gonna scare me Then let's go Hey, wait for me This water's almost too warm It's not even refreshing Huh You Uh oh You gotta see this I found Breathe I found a cave A cave A cave Underwater Underwater There's even an air pocket I'll follow you Menos mal Porque si no ¿En serio? Ah, vale Digo, no va a haber movimientos submarinos Wow You didn't believe me Whatever, I believe you this whole time Okay, how awesome is this It's super awesome This light Yeah I have no idea where that's coming from Looks like it's shining through the rock I've never seen such a thing Have you ever seen this? Stalagmites go up Stalactites come down Cool But those floating in between What are they? Eso no existe Estalaglitas Stalaglites? Is that a real thing? Well, looks like it is You know, just because I have a biology degree Doesn't mean I have all the answers about everything Such a scam Come, look over here There's a tunnel going this way Go on I'll follow you Ah Looks like it's getting wider Sounds like there's an echo as well Wow So cool So cool So cool Mora un montón Te cogen mucho cariño Como se lo pasan Está muy bien doblado Y muy bien hecho Me tengo que pasar el Cuando me acabe esto Me tengo que pasar el El del guardabosques También son dos horitas O sea, bueno, son dos horitas O así I got it I got it I can't My foot's stuck Pull 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 Hold on I'm coming No You go ahead It could grab you too Stop talking, Miss Blute I'm not leaving you behind Don't move I It's a shell Huh? Your foot is stuck in a shell Hold on Pulling isn't going to work Just try and twist it Like this Must have been a really strong mollusk Nope It's empty You really stuck your Uh I love it A nice shell Though Yeah And you almost broke La quedas You could at least congratulate me For finding it Isn't there any way I could turn this ridiculous moment Into something positive Dude You stuck your foot In a shell Okay Okay We are so bringing this back to the nest I want to remember this moment Every day that I wake up Hey Where are we? I think we just came out on the other side of the island Oh Nice Nice Want to swim to that rock? Uh Which one Muy bien Se puede A ver Un muro invisible No avanzaremos una mierda hoy Pero bueno Nos estamos pasando increíble Con esta pareja Lo que se refiere a este rock A esta rock Oye Como vuelvo al juego Me refiero Se me olvidó que no hay botón de saltar Como abajo Se ha hecho un pipices Se ha hecho un pipices Ah mira Por ahí se sanía Vamos a tumbarnos en la arena Hacer un chiqui chiqui Que tiene que ser bastante molesto La verdad Bon Ya sabía yo Mira las manitas Venga, para adelante Ahí está Bueno, vámonos aquí Una bonita playa Hemos tomado un baño Hemos encontrado una cueva Hemos encontrado un recuerdo Hemos follado Que es lo importante También es verdad Acabais de... No sé, estáis... Madre mía Sois incansables Por cierto, ya me estaba muriendo De verdad Me quedaba súper poca vida A ver, ¿y por esto dónde lleva? Me refiero a esto No lleva a ningún lado, ¿no? Ah, vale Ah, vale Esto antes no estaba Y ahora se ha abierto Creo que hemos encontrado un corte Sí Y otro más que podemos pillar Pero da igual Porque yo soy... O sea, mientras... Si el pájaro me permite volar Donde me dé la gana Y volver es gratis Puedo volver es gratis Te puedes matar Si quieres volver Uh Lo he visto Se subirá por allí Podría hacer una de estas rápidas Y ir a dormir Y así como Puede igual Pero si solo se me muere Kay Eh... Puedo curarlo con la otra Con yo No le voy a llamar la otra No estamos todo el rato Mimoseando juntos Para llamarle la otra Vamos a utilizar una mega mierda de estas ¿Llamarada? Ah, y si no tengo... Ah, no, sí que tengo Sí Con eso limpiamos la isla Dime que sí, por favor Ya, no Aquello será algo Aquella nave Es que desde aquí no veo nada Eh, a ver Ah, pero mal Es que no me he tirado abajo Como un loco Vámonos Esto será otro atajo Y ya está, ¿no? Eh, espera Mira, ¿dónde estamos? Vamos a... Vamos a descansar, va Y comemos un poco Y luego miro bien el mapa Porque no sé dónde tengo que ir Richard, ¿dónde voy a ir a subir? ¿Dónde voy a ir a subir? Sí, pero esto no me va a dar Sí, pero esto no me va a dar Claro, esto no me va a dar Un enlace de ese ¿Estás dormido? 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 Ahora, volveré a pretendiendo Justo como tú estás Pretendo de dormir Que bonito Diez de vida nos hemos curado Diez de mierda, sabes Ya, ya, no me quedan más Dos días aquí durmiendo Al lado de casa, porque estamos al lado de casa Puedo descansar mil veces hasta Curarme de todo A ver Claro, esto es por aquí Voy por aquí Para ir aquí Para ir aquí Porque todo esto era a través del bicho Y no sé cómo se vuelve Porque no lo limpie Y no sé cómo ir de ahí Ah, esto era una esta que estaba como muy arriba Y no podía No de momento A ver A ver O el licor de miel sana Como esta En el fondo del mapa al final Hace el truco de dar así como vueltas Pero bueno, consigue ser de alguna manera Tanto reconocible como bien conformado No me parece nada más Está bastante bien Uy, este bicho está enfermo Ah, no, está bien Claro, si esta zona está curada Nos falta por allí Pero por allí se irá desde el otro lado Vale, y ahora pa'lante Vale, y ahora pa'lante Las que nos valen Son las pimientas de cascabel Que son las que nos curan Eso sí, las cositas verdes El resto es que no cura Entonces no me hace la pena A ver, por aquí Pero bueno Ah, mira, ahora está ahí A la señora que está desnuda Aquí no hay nada El picharro este asqueroso Un montón de ellos No, no Está claro que no podemos pillarlos Hay un montón Eh, ¿cómo se va ahí? Ah No puedo Por abajo a lo mejor En un agujero A lo mejor esto los aturde No Hay que conseguir un bus de velocidad Vale, pues aquí no hay Eh, pues si te cae encima Aquí no hay nada Porque no puedo ir por ahí Ya, ya lo sé Pues no, por ahí Puedo deslizarme un poco Si quieres ¿Y te caer por las hornetas? No, gracias Por esta preocupación Es decir, han venido unas abejas Nos han dado miedo Nos han dado susto Y acto seguido Ha sido un poco Vamos a la playa A pasar de una Una sesión de 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 gran fornicio Que se han untado Como con crema de Cacao de mantequilla O sea, una cosa asquerosa Que mierda Es que no me gusta Cuando no me dice Exactamente A donde Ah, vale Esto es donde me lleva Vale, vale Esta es la zona esta Vale Vamos a ver un rato ¿Qué es lo que les hace daño? ¿Entonces la llamarada? El impacto no se da Ah, pues ¿En serio? Ah, que mal No, no No he llegado a darle ¿En serio? Pero no lo había apaciguado ya Ah, es que no aguantan nada Tío O sea, uno tiene que apaciguar En cuanto el otro Le da No aguanta nada ¿Esto dónde es? Ah, vale Ahí Sí, dónde Otra vez Leviathan Es un Leviathan Del Final 3 Claramente Quedaba aquí Guarrería de esa No parece Estoy herido Sí, un poco Eh Uff Hostia Vale, vale, vale Uh, qué difícil ¿Qué dices? ¿Por qué le has dado ese Y no al otro Que claramente es débil Dale, hombre Vamos a ver Nada Bien La recomen Oh, está pregando por más ¿Tienes que no tenemos que No me queda un impacto, espero que no puedo matar a estos ¿eh? Esto que nos da velocidad Está bastante bien, en realidad acelera un montón el combate En realidad estaba muy bien O sea que sí que podemos utilizar objetos, pero solo los bálsamos esos A ver dónde queda más guarrada, tío ¿Será abajo o será aquí arriba? Es que no lo sé Allá hay un bicho, ¿verdad? Que es un bicho Comiendo huevos Ok, como hay cocina aquí, digo, a lo mejor está al otro lado Ah, aquí había una A este no lo habíamos matado la otra vez Sí, es verdad, claro, aquí perdimos Ready when you are Are you all right? You know what to do I got this Let's get it over with Y esto verá en cuanto En cuanto nos la suelte No, lo he usado Creo que no lo he usado No me queda Ah, va el doble de rápido también Este es el nuevo boss, eh Madre, la mano es hermoso El nuevo boss Yeah, that's it Get out of here Hope I don't see your face ever again I'm surprised, Kay I thought you would start lecturing about the different paths of survival Chalk it up to the laws of nature Each one has its place, yada, yada, yada Yes, every one has its place Except the baby eaters Huh Well, our friend looks grateful I'm sure that's the reason she brought us here All right, then I guess she can bring us back now Can we stick around a bit Voy a ver si realmente está todo curado No No Ah, no quería Es que no está todo, tío Lo va a ser peor Porque ya tengo que volver Y me va a apetecer menos Pero es Es que si no lo dejo todo limpio, tío Me va a dar de todo Seguro que no hay por aquí Una manchita que quede Ni nada Es que no parece que sea abajo ¿Sabes? Pero aquí lo hemos visto todo ya A ver si es un sitio así Cerrado y rápido Es que hay aquí Hay que ser por aquí Ah, ahí Ah, ¿ves? Es que por un poquito que quede Que seguramente esté por ahí perdido un cachito Tampoco se esconden mucho Tampoco creas que Vale, vámonos ya Y Yo me volvería ya Hay dos bichos ¿Cuál nos lleva a dónde? Pues volviendo que éramos en la vida Tiene que haber una torre de estas cerca Ay, no Si por aquí no se podía volver ¿Verdad? No sé si por aquí se puede volver Creo que por aquí no había No había encontrado la entrada, puede ser Sí, esta es la isla de las mierdas Estos Ah, sí Pues sí que se Ah, pues está aquí Bueno, la otra vez se ve que no la he visto Alucinante Hay para dormir Hay para dormir Lo dejamos ahí Entiendo que se guardará la partida cuando duerma Me tienes que jugar, tío Bueno, ya jugaré Otro día Ahora tengo que dormir Uf, pero ya no quiero, eh No tengo comida curativa, de verdad Mierda de... Puedo dormir un mil veces Ah, este trabajado para la empresa ¿Qué era como un boss? Ella era mi directo Si se fue el boss Rescuma jugando con palabras Y se para ser honesto Nunca me hubo längre Ella siempre fue legítima Ella es la quien me escarpó y me trae la posición Ella siempre me acompañó trabajo A veces incluso acompaña la opinión de mi superiores hierarcal ¿En serio? Y también me traję a ti gracias a la relación Si es cierto No olvidemos de darle una nota gracias No tengo ninguna nota. Ella le ha dado mi voz esta contigo a alguien. Aún no entiendo por qué la apiaria está en esas hornets. No lo sabía. No, espero que haya un evento que llegue a llegar. Si, lo sé. Yo creo que este juego tendría que curarte más veces. En plan, duermes y te curas y ya está. No hace falta que vayas pidiendo recursos porque al final tampoco tiene tanta gracia. Vale, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.